¿Qué hizo el régimen? Los venezolanos lo han dado todo. La gente le han marcha y la gente marcha firme y la gente firma. Vota, la gente vota, protesta, la gente vota. Han dado hasta la vida. Entonces me van a decir ahora que con esta ayudita de salud o con los buques que trajo de gasolina Maduro va a resolver la crisis. Eso es como que si Maduro le mandara una corona de flores y le hiciera una misa post-morte al inspector Oscar Pérez o a Fernando Albán o al capitán Rafael Areva la Costa o a todos los estudiantes que mató. Entonces Maduro le hace una misa post-morte y le manda una corona de flores y digamos, ay, qué bueno es Maduro. Después que los mató. O sea, ese es el cuento de los comunistas que le quiebran las patas, las piernas a la gente y después que le quiebran las piernas a la gente, les mandan unas muletas. Ay, qué bueno el gobernante que me dio las muletas. Maduro ha acabado, está arruinando con Venezuela. No es que va a pasar, ya ha pasado. El país está postrado, está hundido, está moribundo. Vamos a dejar que se nos termine de morir la patria en las manos. No entender que con esta gente no hay ni diálogo, no hay ni acuerdo, ni hay ni elección que valga, salvo que se logre el cese de la usurpación. Esa es mi manera de pensar. Y lo menos que aspiro es que.